¡Hola, hola! Yo soy Matfer y esto es Chicas Cosmo. Hace ya un mes que se lanzó el documental Freeman Britney Spears y que tomó fuerza en las redes sociales el hashtag ¡Liberen a Britney Spears! Sin embargo, la cantante se había mantenido en silencio hasta este momento. ¿Quieres enterarte qué fue lo que dijo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos Britney Spears lloró durante dos semanas después de ver el documental Freeman Britney Spears. Así como lo escuchas, Britney ha roto el silencio y ha dado su opinión sobre lo que sintió al ver el tan polémico documental producido por el New York Times sin su consentimiento o implicación para analizar el acoso mediático que ha soportado a lo largo de toda su carrera poniendo especial atención a la crisis nerviosa que sufriera en el año 2008 así como a la legitimidad de su tutela legal con la cual aún sigue siendo sometida. Ahora, finalmente, la cantante ha hablado sobre el documental realizando una de las publicaciones más emotivas de toda su historia. Britney reflexionó sobre las constantes especulaciones y juicios que rodean su vida. Al respecto, Britney admitió que se siente avergonzada por el contenido en dicha producción y a pesar de todo eso y la tristeza que le provoca que su historia sea motivo de morbo aún así reconoció que está acostumbrada a que se especule acerca de sus asuntos privados y que la gente la juzgue y observe constantemente. Britney dijo, No he visto el documental, pero por lo que he leído del mismo me sentí avergonzada por la tensión que han colocado sobre mí. Lloré durante dos semanas y bueno, todavía lloro a veces. Se necesita mucha fuerza para poder confiar en el universo con tu vulnerabilidad real porque siempre he sido tan juzgada, insultada y avergonzada por los medios y todavía lo estoy hasta el día de hoy. El mundo sigue girando y la vida continúa y nosotros seguimos siendo frágiles y sensibles como personas. Pero Britney, en lugar de quejarse sobre el pasado decide ver las cosas con una cara optimista asegurando que su vida no ha sido para nada perfecta pero insiste que solo quiere transmitir bondad a los demás. Por último dijo, Hago lo que puedo a nivel espiritual conmigo misma para intentar mantener mi propia alegría, amor y felicidad. La danza me proporciona alegría todos los días. No estoy aquí para ser perfecta. Lo perfecto resulta aburrido. Y para demostrar cómo es que utiliza el baile para proporcionarle alegría, amor y felicidad bueno, su publicación vino acompañada con un pequeño video de baile que le da mucha alegría en la cual la vemos bailando el tema Crazy de Aira Smith. Como era lógico imaginarse la publicación se ha llenado de toda clase de comentarios en donde los fans aplauden su valentía y aseguran que se sienten felices de saber que ella está bien tratando de superar lo mejor que puede todos los obstáculos que le ha puesto la vida. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal. Además no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. Amén.